Sufriendo fue Pero en silencio Cargó la cruz Por ti y por mí No resistió Y fue a fiel a Dios Cumpliendo así Su voluntad También dejó Su eterna gloria Vino este mundo Y me salvó Murió, cargó De mis dolores Pero al final Resucitó Por ese amor Yo libre soy No hay en el mundo Mayor amor Mi pobre amor Mi pobre amor Es imperfecto Perfecto Es Dios Quien me salvó Me acepta así Con mis defectos Con mis defectos Mostroso amor Con mis defectos Con mis defectos No hay mayor No hay mayor amor Que dar la propia vida Por salvar Por ese amor Por ese amor Yo libre soy No hay en el mundo No hay en el mundo Mayor amor 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 No hay en el mundo Amor Por amor Por amor